Y seguimos de la mano de nuestra patrona de Venezuela, nuestra Virgen del Carmen, nuestra Virgen de Coromoto, ella que es la que siempre protege a todos nosotros los venezolanos. Por eso debemos hacer oración cada vez, cada día, con más amor, con más devoción, pedirle a ella por nuestra patria, por cada hogar de Venezuela, por cada uno de esos inmigrantes que todavía están saliendo de nuestro país. Virgencita, tú que eres la reina del cielo, guíalos como nos guías a todos nosotros de tu mano durante estos nueve días. Iniciamos esta gran novena diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos bajo la presencia de Dios. Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo. Yo te adoro. Tú me lo has dado todo. Yo te doy gracias. Tú has sido ofendido por mí. Yo te pido perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita. Yo te pido todas las gracias que consideres útiles para mí. Y también te pido por todas esas intenciones de todos y cada uno de los que nos piden oración. De todos y cada uno, Señor y Mamita María, de los que en estos momentos están colocando todas sus intenciones, sus necesidades. Escúchalos, Señor. Escúchalos, Mamita María, e intercede por todas ellas. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas. Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Virgen de Coromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo su protección y cuidado. Todos los que habitamos en esta tierra de gracia. Celebremos la elección y coloquémonos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas. Y te rogamos por la unidad de los matrimonios. Que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas, de todas las uniones. Cuida a todos los hijos de esta tierra. Llévalos por el camino de la paz e ilumínalos en cada instante de su vida. Guárdanos a todos de todo mal y bendícenos siempre. Amén, amén y amén. Sexto día de la novena. María, causa de nuestra alegría. La palabra de Dios nos dice. Llegó el ángel hasta ella y le dijo. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Del Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, verso 28. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María, la contemplamos la mujer escogida por Dios para recibir el mensaje de salvación. Un mensaje rebosante de alegría y de felicidad. A ella le pedimos nos alcance ese don tan necesario y urgente en el momento actual. La alegría que ella personifica, capaz de reencantar nuestra vida y de las personas que nos rodean y del mundo. No podemos olvidar que la primera pronunciada en el Evangelio de Lucas es una palabra de felicidad, de alegría, de dicha. Oración. Alégrate llena de gracia. La alegría es la felicidad que el hombre busca por vocación y que solo puede alcanzarla en la cercanía de Dios y la comunión con los demás hombres y en la armonía con la naturaleza. Oración. Feliz de ti, María de Coromoto, la llena de Dios, devuélvenos la porción de alegría y de felicidad, sin la cual el mundo se vuelve inhabitable. Feliz de ti, María de Coromoto, apiádate de nosotros, hombres y mujeres de hoy, que tal vez somos más infelices que pecadores. Haz que en tu nombre podamos recuperar el espíritu de las bienaventuranzas, que eso es lo único que puede transfigurar al mundo, y hacer conocer nuevamente la felicidad de Dios. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, escucha a cada uno de los venezolanos que en estos momentos te suplican la paz, el progreso, el bienestar, la necesidad que cada uno de ellos te pide. Te clama, Virgencita, por todas esas personas que siempre tienen esa intención allí en el altar y por los que nos piden oración. Tú conoces todas sus necesidades, intercede, Madre hermosa, Madre de bondad y de misericordia. Amén. Amén y Amén. Te pedimos, Virgencita Santísima, Nuestra Señora de Coromoto, que bendigas a Venezuela, a cada uno de los venezolanos, estén donde estén. Renueva la fe, nos unas como hermanos y nos hagas crecer como país. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo Venezuela. María, ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela. Oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida, del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados caminan muchos hijos de este pueblo, de este pueblo venezolano, con los pies descalzos y cansados, por cualquier camino sin destino. Dale valor a la promesa bautismal. Libera a este pueblo del Calvario. Bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo Jesús. Amén. Y recibimos tu bendición. Querida y tierna Madre mía, María, ampáranos. Cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te podamos agradar a ti y a Jesús y Dios mío. Y contigo lleguemos al paraíso. Jesús y María, dennos su santa bendición. Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie. Solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y el encuentro, para que juntos construyamos la civilización del amor a través de una real participación y la solidaridad fraterna. Tú, nos convocas como nación y te decimos, aquí estamos Señor, junto a nuestra madre, María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se une a una nueva esperanza. Por eso, todos juntos decimos, Venezuela, vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia. Amén. Salve Aurora